¿Crees que esta escalada ya de directa, de diplomática, que es brutal, terminaría con un ataque directo de Marruecos o seguiría, digamos, este ataque de desgaste del país saharaui? Hombre, yo espero que no, pero aquí tenemos que tener algo muy claro. Mohamed VI puede estar todo lo que queramos y ser una especie de chalado, por así decirlo. Con respecto a su relación con España, pero tenemos que tener claro una cosa. Si no se le permite desde Estados Unidos y desde sus aliados, Marruecos no habría hecho nada. O sea, si en este caso la administración Biden le dice, ¿dónde vas? Estoy seguro de que Marruecos no habría hecho nada. El problema que tenemos aquí es que nosotros ya no somos aliados de Estados Unidos y Marruecos sí lo es. Entonces Marruecos se ve reforzado por esa posición, por decirlo así, dominante, que tiene con respecto al apoyo con el que cuenta de Estados Unidos y con otra salvedad. El presidente americano tan deseado por Pedro Sánchez en su momento y tan aplaudido porque llegaba a un gobierno progresista, ni siquiera ha llamado a Pedro Sánchez. Con lo cual nos encontramos con que nosotros precisamente no somos un país amigo de Estados Unidos o Estados Unidos no los considero un país amigo. Para que Mohamed VI haya hecho esto es porque tiene cuenta con los apoyos suficientes y se lo han dejado hacer. Don Javier Villacorta, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Otro abrazo para vosotros. Muchas gracias.